¡Buenos días y bienvenidos a Monster Hunter Tree Ultimate! En este episodio directamente vamos a cazar al... ¡Los Hercruz! No es una intro más rara... En fin, prueba del dragón marino Repele a un... Vale, hay que repelerse o no matarlo, me he emocionado un poco Aunque bueno, ya lo he matado antes Off-camera, pero bueno Esta será la primera vez que, on-camera Me enfrentaré al Hercruz, así que bueno Se supone que este bicho tendría que ser muy impresionante Pero yo me lo he cargado solo, así que... En el modo de un tocado, quiero decir Vale, 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 no me importa nada lo que me dices Así que cojamos las cosas y a por él Vale, pues el vídeo estaba en la zona 5 Yo yendo a la zona 11 En fin Parece que unos precisos jackies están a punto de molestar A una majestuosa La Hercruz ¡Mmm! Lo han despertado Ya sé quién va a morir hoy No me das miedo, ya te he matado antes Off-camera Y esta misión es solo de perderlo En fin Ah, por él Ah, por cierto, me he olvidado de comentar de que voy un poco suicida ¿Dónde está? Ah, vale, estaba calculado Me he olvidado de comentar de que voy un poco suicida Y voy a ir a por el Hercruz Con una espada grande Cosa que no es muy aconsejable Porque la Hercruz se suele ver en tierra Digo, en tierra En agua Y en agua una espada grande no es tan útil como en tierra Porque es muy, muy lenta Pero por suerte, parece que en esta misión Vamos a empezar por Por tierra Así que La suerte me sonríe Vamos a intentar pegarle la cola Y cortársela Me he olvidado de traer bombas Digo, bombas Trampas Me hubieran facilitado bastante la vida A ver La Hercruz Quírate Bien No, no le ha afectado Genial Soy muy malo tirando bombas Vale, a ver Quédate quito Vale Gracias, genial Y... No le ha dado Vale Tendría que haber hecho el ataque de A Aún no sé controlar muy bien la espada grande Pero bueno Esta espada grande Como habéis podido ver O los que sabéis De que Bueno Cómo funciona el juego y todo esto Bueno Los que sois probados en el juego Esta espada es bastante cheta Tiene 700 de potencia Y 200 y pico de dragón Y a este tío le afecta el dragón Más 700 de potencia es bastante Creo que esta arma no tendría que tenerla ahora mismo Porque se consigue con materiales del volcán Pero bueno No importa La misión es solo de repeler Así que a lo mejor acabamos pronto Después de esta misión A lo mejor hacemos alguna misión más No sé si haremos una misión más Porque Uno No sé cuánto me voy a hablar de esto Y dos No sé qué misiones más hay Si hay alguna misión corta después de esta Pues a lo mejor la hago Vale Voy a fallar muchas veces con esto Sobre todo si se mueve tantas veces Se está moviendo bastante poco La verdad Tendría que haber cogido trampas A ver Amigo Gracias por estarte quieto Ahora estarte más quieto Gracias por tu colaboración Y Shaffer A ver De momento no está haciendo mucho Quiero decir Suele ser más cheto Pero ahora mismo no está impresionando a nadie Y debería Es decir En modo multijugador Es matarlo No repelerlo Y es un poco raro Oh Ya está Dale ¿Eh? ¿Pero cómo le he cortado la cola ya? No llevamos cinco minutos Sí Esto está un poco en el feado No, 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 no En fin Por un golpe no pasa nada Vamos chacha Acabemos con esto ¿Qué hace? Ha echado veneno Bueno No tengo ni idea De por qué ha echado veneno Pero bueno Carguémosnoslo Al pobre Lagiakus La verdad es que esta batalla No está siendo demasiado interesante Me la esperaba más Tendría que haber puesto Matar a un Lagiakus Que tampoco es tan difícil Sobre todo con El bajo nivel Que han puesto Bueno Con la bajación Por decirlo de alguna manera Del nivel Que han puesto en este juego Que ya he hablado mucho de eso Pero bueno No quiero repetirme tanto De hecho lo curioso Es que le he cortado la cola Pero tampoco se ha inmutado Aparte de eso Cosa Si te vas a comprar este juego Si no lo has hecho aún Y estás viendo el capítulo Como 20 de esta serie No has comprado el juego Asegúrate de arrastrar a gente A tus amigos contigo Porque si no Como este juego no tiene online Y si tiene online también Arrastrate a tus amigos Porque si no ¿Qué hay de esas partidas De monstruos que antes De las 3 de la noche Con tus amigos En la llamada de Skype Matando no sé Rázalos y esas cosas No Tendría que haber hecho Un Dolphin Dive Y encima Mesa de la zona Genial Vale A por ti La Hecbus Evidentemente Oh le he dado Quería que no le iba a dar Vale De momento Creo que fuera del agua Es bastante más difícil Romperle el pecho Pero la parte débil De este bicho Aparte de ser la cabeza Como todos Es el pecho Y le puedes romper el pecho Le puedes hacer cicatrices En el pecho Aunque bueno Con esta arma Dudo que le puedo hacer mucho Y además Si está en tierra todo el rato Es curioso Porque la Hecbus Nunca suele estar En estas zonas Y me vuelvo a tragar Un bolo de electricidad Por suerte Me he comido Comida Con resistencia De electricidad Eso es bueno A ver si se muta O algo A lo mejor Esa misión Acaba Bastante más pronto De lo que me esperaba Es decir Si esto fuera a matarlo Aún nos quedaría Más de la mitad De la misión Pero como sé que Es perderlo No creo que falte mucho Aunque no sé Cómo funciona eso De repelear Porque No me acuerdo La única misión De repelear A la Gia No solo le he roto el pecho No le he roto Au ¿Qué ha sido eso? Chacha ¿Qué ha sido tú? De hecho esta arma Es mejor Guardarla todo el rato Porque la verdad que Es bastante más rápido Bueno más rápido No Un poquito más rápido Ya está ¿No hay ni vídeo? ¿Qué cutra es esta? No, no, no Yo me lo cargo Vosotros no me temáis Yo voy a por él No, no huya Misión completada Devolviendo suministros Misión completada Vale, recompensas Nada realmente interesante Pero bueno Para hacerte la madura Está bien Oh, un vídeo No me había dado cuenta Vale, creo que tenemos A nuestro tercer barco Creo Y bueno Eso no va a ser muy importante Para la serie Pero para mí sí Me facilitará bastante las cosas A ver El jefe nos tiene algo que decir Pero como me importa un carajo Lo que tenga que decir Así que voy a pasarlo rápido Vale, muy bien Ahora tengo nuevas misiones Ahora tengo una nueva asesoridad Que no voy a ver ahora A lo mejor no es una asesoridad Pero bueno Ahora tengo nuevos barcos Un resumen de lo que me voy a decir Y ahora tengo nuevas misiones Que es lo más importante A ver Vamos a ver Que misiones nuevas tenemos Porque así me ponen lo mejor y tal A ver Misiones de Son misiones de 4 estrellas Yo creía que eran misiones de 5 estrellas En fin Tenemos Una rafian Tenemos Huevos La misión de los huevos Otra vez Tenemos un GG Nox Y ya está Así que vamos a hacer La misión de los huevos Y como no importa mucho La arma o la madura que lleves Voy a ir directamente ahora mismo Así que bueno Hacer la misión de los huevos Por cuarta vez Por lo menos Como esta misión ya la hemos hecho en el online Supongo que no hace falta mucho explicar Tendría que haber comido Para conseguir esa 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 habilidad que te permite Tirarte desde el precipicio ese Hasta La zona 5 Sin que se rompa el huevo Pero bueno No importa En fin Cojamos nuestro primer huevo Si este señorito de aquí nos lo permite Y Cámara rápida ¿Por qué no? Los Primer huevo Entregado En serio Esto es una misión Bastante aburrida En fin Segundo huevo Y cámara rápida Oh Shit Lo estoy oyendo Y no me gusta Nada Nada Fuera Fuera Vete Fuerte Fuera 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 Uf Casi grita Creo que si grita Me quita el huevo Así que Por los pelos En fin Misión completada Por los pelos Bueno Podríamos haberla completada igual Pero igualmente hubiera sido un coñazo para mi En fin Vamos a decirle hola A nuestra querida Racia Porque creo que en el siguiente capítulo vamos a cagárnosla En fin Misión completada Los pelos ministros Misión completada Cosas interesantes como huevos que voy a vender Y bueno Hierbas Y la miel siempre vienen bien Bueno Creo que este es el mejor momento para decir adiós En el próximo capítulo Supongo que mataremos a una Racia Y quién sabe Y haremos Así que Si queréis ver el próximo capítulo Ya sabéis lo que hay Así que Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!